La Vía de la Plata Y bueno pues que mejor que estas pistas que tenemos aquí Esta es una pista ancha con arena Y bueno pues disfrutando un poquito del paisaje Y ultimando de los entrenamientos Desde aquí la verdad que quiero animar a todos los ciclistas de la zona A todos los que os podamos llegar A animaros a participar en la Ruta Betona Que es una prueba de 100 kilómetros Con un montón de avituallamientos Unos paisajes preciosos Yo lo hice el año pasado, quedé encantado Este año voy a repetir Y la verdad que quiero animaros a que participéis Y también podéis apuntaros al segundo maratón BTT Ciudad de Béjar Que no es tan larga como la Ruta Betona Son 54 kilómetros Pero también vamos a aprovechar Ya que tenemos muy bien señalizado la Ruta Betona Pues aprovecharemos también parte del recorrido Para poder disfrutar del paisaje que tenemos en nuestra ciudad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!